muy buenos días queridas amigas el día de hoy estudiaremos la matutina para damas que corresponde al 6 de octubre del 2022 el título es la primera batalla y el texto se encuentra en éxodo capítulo 17 versículo 15 y dice así entonces moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó yabe nisi que significa el señor es mi estandarte habían pasado menos de tres meses desde la salida de egipto cuando los israelitas se vieron forzados a pelear su primera batalla estos esclavos libertos que nunca antes habían peleado dios mismo había luchado contra faraón tuvieron que enfrentarse a un pariente amalek amalek era el bisnieto de esa un pero no por ser familia se alegraba de la libertad de israel lamentablemente las familias disfuncionales tienden a resistir los cambios positivos y a preferir el estatus quo sin provocación alguna amalek atacó a israel por la retaguardia entonces israel tuvo que pelear para defender su libertad este dato no es menor en el pasado dios los había guiado por una ruta que evitaba el enfrentamiento bélico sin embargo luego de unos pocos meses en el desierto los israelitas habían visto suficientes milagros como para confiar en su guía y defender su libertad comprendiendo la doble dimensión de esta batalla moisés escogió una táctica de guerra especial josué guiaría a las tropas mientras él oraba entonces moisés arón y hur subieron a la cima de una colina para que el pueblo pudiese verlos mientras combatían con la vara de dios en su mano moisés oro cuando los brazos se le cansaban y bajaba las manos los amalecitas ganaban terreno así que arón y hur separaron a cada lado de moisés y les sostuvieron las manos en alto éxodo 17 12 en israel obtuvo la victoria hay tres verdades que me gustaría que recuerdes de esta historia en primer lugar orar es cansador las batallas espirituales demandan tanta energía como las físicas que te canses no significa que seas una cristiana inmadura asegúrate de tener amigas que sostengan tus manos en segundo lugar no alcanza con orar josué y el pueblo tuvieron que pelear la batalla se ganó con oración y acción en tercer lugar las batallas te revelan aspectos de dios que no conocías después de la victoria moisés se edificó un altar y lo llamó jehová nisi jehová es mi estandarte los israelitas pudieron apreciar este aspecto de dios después de pelear contra los amalecitas no antes la recompensa de enfrentarse a sus problemas no fue sólo la victoria sino también conocer más a dios oremos señor ayúdame a enfrentarme a las batallas de hoy con oración y acción gracias por ser mi jehová nisi por pelear a mi lado no hay enemigo que te pueda hacer frente amén 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 amén